de la verja perimetral que tenemos en República Dominicana frente a Haití. Él puso sencillamente interesting, interesante, haciéndose eco del medio Wall Street Silver que a su vez estaba en su cuenta de Twitter haciéndose también eco de un reportaje de Fox sobre la verja perimetral y lo bien que eso que estaba funcionando y todo eso. De inmediato el presidente Luis Abinader, que es un hombre que usa mucho las redes por supuesto, le responde al señor Musk diciéndole que eso, bueno, no es solamente eso que tenemos de la panacea que significa esa verja, sino que nosotros tenemos capacidad de fabricación de tecnología, tenemos capacidad instalada, un personal más que cualificado para ello y nada, oportunidad de negocios tienes en República Dominicana y cuando quieras visitar, ya tú sabes, estamos abiertos aquí. Básicamente eso fue lo que le dijo el presidente Luis Abinader. Ahora bien, hay que analizar, Mario, por qué Elon Musk se hace eco de ello. Y hay muchas razones, señores. Algo que no podemos dejar de lado es que el padre de Elon Musk en Sudáfrica, de donde él es nativo, mucha gente piensa que él es estadounidense. No, no, él es sudafricano. Así mismo. Su padre tenía una mina de esmeralda. Su abuelo tiene un pasado nazista, si se quiere, porque ellos pertenecen a esa élite blanca de Sudáfrica que mantuvo subyugada a la mayoría negra por muchísimos años. Yo no estoy diciendo que está bien o mal, simplemente pasó. No quiero ahora hacer un juicio de valor. Es básicamente la historia, lo que pasó con Elon Musk y su familia. Señores, no es mentira. Hay un importante cinturón aurífero, un cinturón de piedras preciosas en Haití. Y eso es algo que se ha ocultado mucho tiempo. Por más que diga que no, por más que diga que no, el ingeniero de León. Yo te voy a decir eso, que Osiris de León dice, jura y perjura, que no, que ahí no hay nada. Que ahí es lo que hay de tierra y caliche, dice Osiris de León. No, no te lleves de esa vaina. Pero ven acá, Mario. Somos una isla, porque somos una isla. Y aquí hay. Y aquí hay. ¿Cómo que no hay en Haití? No hace sentido. Eso no hace sentido. Y además de eso, señores, recordemos, los Clinton tienen intereses ahí. Esto no lo estoy diciendo yo. Esto ha salido en varios medios oficiosos, como me gusta decir, más no oficiales, que tienen noticias muy, muy importantes. Los indican como de ultraderecha, otros los indican como que ultraizquierda, no importa. Pero los Clinton, recuerden que parece desastre del terremoto del año 2010 en Haití. Señores, tomaron todas las ayudas, casi las monopolizaron y empezaron a construir supuestamente casas y muchísimas cosas. Y los Clinton tienen muchísimos intereses ahí. Y muchas empresas están en pugna al respecto. Pero Elon Musk, usted puede creer, ah, bueno, por el pasado que tiene, le interesaría el oro que hay ahí, la plata que puede haber ahí. Mario, no es eso. Es que en Haití también se habla de tierras raras. Y cuando hablamos de tierras raras, ahora mismo las tierras raras podrían tener el mismo valor que podría tener el oro. ¿Por qué? Porque dentro de esas tierras raras está el litio. Y el litio es la materia prima para fabricar baterías para los carros eléctricos. Entonces, la bandera, la bandera que ha llevado Elon Musk a la fama, que es Tesla, no la que lo hizo para mí rico y multimillonario, que fue PayPal, pero la bandera tecnológica, que es Tesla. No, no, PayPal le dio su primer dinero. Sí, no, le dio su primer dinero, lo puso rico feo. Pero Tesla fue que... Sí, Tesla es la que le ha dado el prestigio, Mario. No, y cuarto, cuarto, que no brinco. Cuarto también, cuarto y prestigio. Yo digo prestigio, que es casi lo mismo. Pero lo que quiero decir, que Elon Musk, señores, está interesado, no es tanto en el oro, sino en la tierra rara que puede haber en Haití. ¿Ustedes creen que a él le va a interesar la frontera con República Dominicana? No, a él no le interesa esa vaina, señores. Es meterse en la pugna por lo que hay en Haití, por eso que hay ahí, tierra rara. Y ustedes creen que Elon Musk, el hombre, uno de los hombres, sino el más rico que hay en el planeta, no va a estar informado. No va a estar informado. Además, para colmo, es republicano. O sea, que esa publicación también tiene su venenito contra lo demócrata y contra el desastre que tiene de política migratoria el gobierno demócrata. Yo creo que hay que verlo de otra forma, ¿no? Hay que verlo de muchas maneras. Esta es una de ellas. Y yo sé, Mario, que por ahí tú vas a tener algo más. Sí, mira. Tú sabes que a mí me llama la atención dos situaciones. Y yo te voy a dar mi punto de vista. Que yo tengo otro abordaje con relación a lo de Elon Musk. Pero yo siento hasta un poquito de vergüenza de algunas personas que en busca de sacar provecho político a todo, se cercenan ellos mismos. O sea, ¿cómo es posible que tú estés dispuesto a quedar tuerto para dejar ciego a tu enemigo? O a tu contrario, porque se supone que es un contrario político, no un enemigo, un adversario político, que no es personal, sino ideológico. Yo veo gente aquí publicando en las redes sociales, escribiendo directamente a Elon Musk. Elon Musk, mire, te estoy leyendo uno. Esa verja perimetral es una vergüenza, no gastes tu tiempo. O sea, están hablando en contra de su propio país, al hombre más rico del continente, que podría hacer inversiones en República Dominicana, que volcarían positivamente el desarrollo económico. Imagínate que el hombre le dé la gana de venir, vamos a asamblar las batallas de los Tesla dominicanas. Todos los carros Tesla que van para Latinoamérica, vamos a ensamblarlas ahí en Dominicana. ¿Ya? Esos desarrolladores de este país lo convertirían en unos países más ricos de Latinoamérica. Y por temas meramente políticos, un equipo aquí yo veo de los que apoyan al cobrador, a Roque, que Roque empezó a acabar con el muro también, pero lo hizo internamente. Este muro es una vergüenza, Luis Abinador, el tío Márez, el dinero, etc. Pero venir esto y replicarlo, taggeando a Elon Musk, para que vea que es un disparate aquí en Dominicana, jodiendo tu propio país en contra de intereses de posible inversión extranjera, simplemente por un tema político. Coño, lo que da vergüenza es eso. Y quería recalcar eso. Ahora, ¿cuál es el abordaje que yo le quiero dar al tema de Elon Musk? Como yo lo veo él. Yo lo veo político. Y te voy a decir por qué. Fíjate que en la publicación, la voy a buscar aquí, de Luis Abinador, en respuesta a Elon Musk, porque Elon Musk comentó como interesante la situación de lo que dijera Elon Musk. Elon Musk está replicando un medio, el que tú señalaste. ¿Verdad? ¿Pero qué había dicho este medio? Entiendan bien. Este medio estaba haciéndose eco de un reportaje que hiciera Fox News. Un medio de comunicación estadounidense, que todo el mundo sabe que es conservador. ¿Verdad? Y por ende, ¿apoya a quién? Al Partido Republicano. ¿Y de qué partido es Elon Musk? Apoya al Partido Republicano. Apoya... Y más trompista que otra cosa. Trompista enfermo. Entonces, ¿qué dice esta publicación de Wall Street Silver? Lo voy a leer, cito. La República Dominicana ha construido un muro fronterizo de 12 pies de alto para protegerse de las pandillas y el crimen. Lo llaman valla de seguridad inteligente, con drones y cámaras. Tienen torres de vigilancia y visiones nocturnas. ¿Qué diablos? Escuchen bien lo que dice este medio. ¿Qué diablos estamos haciendo en Estados Unidos? Quizá Biden quiera tomar algunas notas de la República Dominicana. Escuchen bien la comparativa que hacen. Atacando la administración de Biden, demócrata, adversario del candidato republicano, en comparación de las políticas migratorias estadounidenses, contrastándola con lo dominicano. Aquí estamos peor en Estados Unidos, por no decir igual. Pero, esta crítica que le hace ese medio, un reportaje de Fox News y otro medio conservador que se hace eco, es una crítica a la política que aplica Biden en plena campaña electoral presidencial. E Elon Musk, que como tú bien dices es trumpista, y está apoyando a Trump, dice interesante. Como que le llegó, y es interesante lo que está haciendo Dominicana, pero simplemente para, desde mi punto de vista, visibilizar ante la opinión pública estadounidense, el desastre de las políticas públicas migratorias que está llevando Biden. Que la comparan con una islita como nosotros. Mira Dominicana, ese paisito, esa islita, su desarrollada. Cómo está trabajando muchísimo mejor el tema fronterizo. Y aquí en Estados Unidos, un disparate. Para mí, fue de corte político, lo de Elon Musk. Y no necesariamente porque le interesó, como tú dices, y que Dominicana, y lo que está haciendo en la frontera, en una isla, el que vive en Estados Unidos. Para mí, lo que hizo fue capitalizarlo políticamente. Dijo, interesante. ¿Qué pasó? El presidente Abinader, que no es tonto. ¿Quién fue que habló? Fue Elon Musk que habló. No fue un Juan de los Palotos. No fue un periodista cualquiera, porque todo eso salió en los medios, no se me han hecho eco aquí, internacionales. Lo dijo Fox News. Mira cómo trabaja bien. Una noticia más. Pero al decirlo Elon Musk, uno o el hombre más rico del continente americano, el presidente dijo, bueno, una oportunidad. Ya aquí se vio Tesla, cuando él fue a su primera toma de posición, que fue un Tesla, que se hizo eco Elon Musk aquí en el país. Alguna gente se lo referenciaron y él contestó. Bueno, el tipo está mirando para Dominicana, vamos a capitalizar esto. Como ya vio la vera perimetral, el presidente detectó que eso fue político. Le dijo, bueno, pero aparte de eso tenemos aquí la zona franca. Tú puedes venir aquí a invertir y a poner una fábrica para ensamblar. Ah, las baterías y tal. Entonces ahí eso yo lo concateno con el hecho de lo que tú señalaste en principio, que también me hace sentido, entonces ahí conectaría, de que Elon Musk podría interesarse. El presidente lo inventó por la zona franca, pero no estaría de más que él, bueno, bueno, zona franca. Tengo el material ahí mismo a cuarta, el litio, para armar mi batería y yo pongo un centro de acopio en el Caribe y que Dominicana se convierta en ese punto de referencia. No sé si tú me entiendes. Sí, 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 claro. Entonces eso me haría, ahí me hace sentido, pero de entrada yo lo veo político. Fue una expresión netamente política de Elon Musk para atacar a Joe Biden y favorecer entonces aquí a su candidato que es Trump, favorecer a Trump mediáticamente con el hecho de que Biden está haciendo un desastre y recuerda que Trump capitalizó mucho el tema de la frontera. Recuerda que Trump lo que prometió fue un muro. Vamos a hacer un muro ahí. Cuando Trump lo sacan, pierde, que le gana a Biden, entonces eso se frisa. Entonces dicen, mira cómo lo están haciendo en Dominicana para frenar ese problema. Y aquí tenemos el problema multiplicado por 10. Tenemos que volver a eso, volver al muro. Al muro, tenemos que volver a Trump. Para mí es el mensaje de Elon Musk. ¿Y tú crees que, Mario, haya también algunos comunicadores de esos que estén atacando fuertemente a Luis Abinader y que no tengan ningún empacho en poner en entredicho la imagen del país? Digo, debilitarla, ¿no? ¿Tú no crees que esas personas estén respondiendo quizás a un gran empresariado, un gran grupo que tenga intereses en Haití? Porque, vamos a decir algo. Es un grupo dominicano. Sí, porque así como el señor Villio, que es el único realmente multimillonario de Haití que tiene negocios en República Dominicana, que tiene gente nombrada en este gobierno, funcionarios tienen en este gobierno, pues así hay empresarios dominicanos que tienen muchísimos intereses en Haití, ya sea en construcción y ya sea en lo que yo te estoy diciendo, subterráneamente consorciados con esos grandes, con esas grandes figuras políticas de antaño, digo de antaño porque ya no tienen esa preeminencia, como Bill Clinton y su misma esposa, que representan ellos mismos muchísimos intereses. Igual yo, bueno, se me quedaba. Bush, Bush, hijo. Sí, también. Que también está metido en la cola. Sí, yo pienso, tú ves, eso que tú dices tiene mucho sentido. Pudiera ser para mí, oye, 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 lo complicado de este tipo de asuntos, porque estamos hablando de un país que está a la brigandina como Haití, ¿verdad? Donde hay muchos intereses económicos que se aprovechan de pescar en mal revuerto para ellos seguir detrayendo, que siguen funcionando igualitos y las bandas le dan protección a ese tipo de inversiones que se sigan llevando todos mientras ellos mantengan su hegemonía. Sí, claro, claro. Con dádivas, reciben cositas para sus armas y eso. Entonces, pero tú traes ahí de acolación otros intereses, que es de Billo, ese empresario. ¿Tú crees que ese no tiene control y mucho interés ya que es donde él se capitaliza? Claro, claro que sí. ¿Tú crees que a él le convencería a un Elon Musk que venga a invertir aquí? Claro que sí. Y a esa calificación no le va a convenir. Entonces, y él que está en negociaciones con el gobierno dominicano y el gobierno dominicano entonces viene y le tira esa florcita, ese ramo de olivo o esa invitación a Elon Musk. Dice, coño, ¿por qué no me conviene a mí? Y por abajo, boicoté en esa vaina. Boicoté en esa vaina. Entonces, tú ves empresarios a la una. Bueno, yo estoy compitiendo aquí por lo que estoy extrayendo de Haití, enriqueciendo, ¿verdad? Y compito con Juan, con Pedro y con Antonio. Pero va a venir un chute un bote por allá que no va a estar todos juntos, no. Vamos, entre todos, a boicoté aquel. Y después nosotros seguimos nuestro pedido internamente. Entonces, eso a mí no me hace ruido que no solamente sea de algunos empresarios dominicanos. Atención, Manuel Estrella, que tiene intereses en Haití. Claro, empresarios de la construcción. Sí, claro que sí. Vende otros, hasta los vicinos. Entiendo yo que tienen empresarios. También. Empezas allá. Pero este señor haitiano también. Entonces, no es verdad que ninguno de esos empresarios va a estar contento de que venga un Elon Musk para acá a invertir, porque lo va a explotar, lo va a explotar en la frontera y en la zona franca. No, va a que lo va a explotar, lo puede explotar en zona franca. Claro. Si le hace caso a Binader, que yo creo que no sería así. Y para mí, que es extractivismo. Porque lo que le interesa, señor, a estos tígueres, ve, óyeme, Elon Musk ve a estas islas, ve a Argentina inclusive. Ellos ven a esta parte de América como algo para extraer sus recursos. El patio trasero. Para chuparlo. Así, mira, para chuparnos los recursos. Es extractivismo lo que a ellos les interesa. Lo que tiene Haití que no se ha aprovechado en todo su potencial y que no se ha metido esa tecnología, como tú dices, a él le interesaría detener un poco ese caos. Necesita tener un orden, como lo tiene Milei allá en Argentina. Milei le está facilitando el camino, haciéndole un régimen a su medida para él poder extraer el litio que le interesa. romper los marcos institucionales para poder aprovecharse de todo. Recuerda que Argentina es un país con políticas, y sobre todo desde los Kirchner, muy proteccionista. Y eso no es lo que él quiere. Ahora bien, también te voy a dar otra perspectiva. Y si lo de Abinader, lo que él está haciendo sencillamente es un trabajo turístico, o al final del día, quizás, si viene Elon Musk, sería una forma de también ese trasiego de haitianos que viene aquí. Ellos lo que quieran es sencillamente tener un control más férreo de lo que viene. No eliminarlo, el tráfico de haitianos. Sabe que aquí se gana mucho cobalto. Es tratar de tener cierto orden en ese desastre para tratar de organizar más esa finanza. No, eso sería contraproducente, porque donde hay más orden, hay menos... ¿Tú no crees? No, yo no creo. Yo pienso que es el tema, por ahí, el tema mineral, con la fábrica, Elon Musk le pudo haber perdido el foco a eso, pero inicialmente, de entrada, para mí, Elon Musk simplemente tuvo una reacción política para aprovechar esa noticia y ese reportaje, tratando de minimizar la administración de Biden en comparativa de una política pública, de una política de migración de un país como el de nosotros, una isla pequeña en desarrollo, en comparación con Estados Unidos, para, entonces, ellos ridiculizar de alguna manera a Trump y a sus decisiones para posicionar a Biden, para posicionar, entonces, a Trump y darle ese beneficio ahora que están en campaña. Para mí fue simplemente eso y el presidente Binader vio una oportunidad, bueno, vamos a invitarlo, porque si en esa agenda que él tiene, política, le da para darle a Biden Maduro venir para acá y hacer un reportaje, tenemos que hacer esto, todo lo que va a hacer Trump y capitalizarlo, entonces, ahí le sacaría provecho turístico de que venga más gente y tal, pero le presentaría una oportunidad de negocio a Elon Musk, que eso le convendría a la República Dominicana y eso sería un boom para el propio Binader. Imagínate que durante su periodo este, si se reelige, él pueda garantizarse o agenciarse que Elon Musk realmente abra una fábrica aquí. Tú te imaginas a Tesla, en Dominicana, medio medio del Caribe. Eso sería un palo, sería un palo histórico, un hito histórico para el presidente Binader, pero eso, te repito, no le gustó y no le gusta a ninguno de los empresarios poderosos que tienen intereses ya en Haití. Y que tienen ese desastre en Haití y que les conviene, de verdad, muy estratégicamente. Señores, esta es La Quinta Pata, Mario Herrera, Edwin Cruz. Recuerden suscribirse, activar campanita, comentar y darle a me gusta para seguir creciendo. Sí, estamos en los estudios, estamos en los estudios de Mario Herrera. Más adelante podemos decir por qué, coñazo. Sí, sí, mierda para el Edwin.